¡Suscríbete al canal! La sarta de problemas que persisten en la nación están colmando la paciencia de miles de hondureños, algunos de ellos arriesgándose en el duro camino para llegar a Estados Unidos o migrar hacia otras partes del mundo, provocando una fuga de personas sin precedentes para un país cuyo bien más freciado, que es la juventud, decide abandonar sus esperanzas de un mejor porvenir en Honduras. Ante esta situación, diversos sectores ven conveniente que, debido a la falta de consensos, diferencias entre los partidos políticos, confrontaciones en la empresa privada y gobierno, falta de empleos, inseguridad, narcotráfico, entre otros, es necesario un diálogo nacional. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, señaló que esta semana comenzaría a tener reuniones con algunas contrapartes para poder ponerse de acuerdo. Lo que les quiero decir es que una mesa de diálogo no que de un día a otro vamos a convocar. Nosotros y después esperamos que todo el mundo se siente. Queremos preparar muy bien las condiciones necesarias para que lleguemos a sentarnos en la mesa, precisamente con una agenda clara en la que nos podamos poner de acuerdo en que esté no solamente el sector privado, que me parece fundamental, pero yo insistiendo, también debe estar el sector trabajador sentado en la mesa, dijo de María y Campos el viernes pasado. Lo pronunciado por el ministro de la Presidencia dejó buenas impresiones para el dirigente obrero José Baquedano, quien señala que es oportuno el diálogo, ya que existen temas de interés nacional como el desempleo, la pobreza y otros problemas que aquejan a la ciudadanía. Este gran diálogo es acertado en este momento, un pacto social entre todos los sectores con intereses comunes es necesario. Hoy más que nunca se requiere de mesas de diálogo para llegar a acuerdos consensuados tangibles y practicables que solventen la crisis que hemos vivido año tras año, señaló el dirigente de la Central Obrera. Pese a que la mayoría de los sectores destacan que en medio de la crisis se hable de un diálogo, lamentan que el Poder Ejecutivo, después de dos años de antagonismo con la oposición, comience a analizar una decisión como esta, la cual debió tomarse desde el 27 de enero del 2022. No obstante, analistas reconocen que lo importante ahora es que todos coinciden, que el diálogo vendría a ser el comienzo para que los conflictos en el Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo con otros sectores logren terminar y dar paso a que se comience a gobernar por el bien del pueblo, que clama con desesperación un verdadero cambio, el cual esperaban comenzara hace dos años, pero que observando las circunstancias actuales, el mismo, si es que alguna cedió, aún no se logran apreciar los resultados. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, vamos a hablar, como vieron la nota de introducción y escucharon, se habla de un posible diálogo nacional que Rodolfo Pastor de María, ministro de la Presidencia, habría hablado. Bueno, vamos a hablar sobre eso, aunque hay algunas dudas sobre si es cierto o no esta posición del gobierno, pero de este y los temas nacionales voy a hablar con tres distinguidos invitados que me acompañan esta mañana, el empresario y expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Amílcar Bulnes está con nosotros. Amílcar, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días, don Filadelfo. Gracias. El licenciado Filadelfo Martínez también nos acompaña. Bienvenido. Buenos días, bienvenido, Raúl. Un placer saludarlo a usted y a don Amílcar. Gracias. En un momento ya está aquí don Germán Espinal, analista político, reconocido político hondureño. También va a participar esta mañana. Cuando se habla de un diálogo, le decía yo a mis invitados que esto del diálogo nacional lo vengo oyendo allá desde los años 90. Vamos a hablar sobre esto y otros temas, el Congreso, la vida política, lo que está pasando en Honduras, la situación económica. Don Germán, bienvenido. Buenos días, don Germán Espinal. Buenos días, don Raúl. Gracias por estar aquí. Buenos días, don Germán Espinal. Amílcar, ¿qué piensan? Debe haber un diálogo. ¿Se han sentido en algún momento diferencias entre empresa privada y el gobierno? Como es presidente del COEP y de la Cámara, ¿qué piensan? Bueno, yo creo que los diálogos siempre han sido anunciados por los diferentes gobiernos democráticos y también por los no democráticos. Siempre han estado en la palestra pública como la medida civilizada de resolver los problemas, pero también de la medida en la cual se puede utilizar como un instrumento para provocar el bien común. Cuando todas las instituciones, cuando toda la sociedad se reúne y dialogar para procurar un mejor país, para impulsar a nuestro país en función de una mejoría del estatus de la sociedad, sobre todo en este país que tiene niveles tan vergonzosos de retraso, de pobreza, de miseria, de falta de educación, el diálogo siempre, siempre es una herramienta fundamental que tiene que tener y además convocar, ejecutar y lo más importante que dé los resultados. Porque yo creo que de diálogos pueden haber bibliotecas llenas de ejercicios, de intentos, de liderazgos que se asumen, de campañas políticas que engañan a la población con un diálogo para buscar soluciones, pero mire dónde estamos. Entonces, no hay que fallar en el esfuerzo, hay que continuar intentándolo. Esperamos, pues, como ciudadanos, como hondureños, que queremos lo mejor para nuestro país, de que tenga resultados positivos, cuantificables, que se puedan ver en el corto plazo. Aquí no podemos estar haciendo planes de 20, 30, 40 años, porque en ese tiempo el país desapareció. Solo miremos la gran cantidad de hondureños que están fuera y que siguen saliendo. El mejor recurso que tiene un país no es el oro, no es el petróleo, es el recurso humano y lo tenemos fuera. ¿Para usted? Como usted dio línea, va a ser difícil. Yo no le recordé lo que ha pasado. No, definitivamente, lo que hemos tenido son cualquier cantidad de reuniones durante más de dos o tres décadas que debemos reconocer que han sido, hasta cierto punto, inútiles, porque no nos han producido los resultados que todos nosotros queremos. dialogar de una u otra manera, el concepto es cuando una o dos personas intercambian sus puntos de vista, sus afectos, sus contradicciones, si usted quiere, y no necesariamente el diálogo concluye con acuerdos. Uno puede dialogar sin tener acuerdos. Lo que nosotros hemos dicho que, este, pero cuando hay un conflicto, cuando hay una controversia, y todos queremos que esa controversia se resuelva, se comienza entonces poniendo en la mesa cuáles son las divergencias, cuáles son los puntos encontrados. Con el ánimo de encontrar, este, donde hay salidas, donde hay puntos coincidentes, y donde no hay puntos coincidentes, ver cómo se van a manejar esos puntos coincidentes. Ese es un poco el arte de la política. La política nos enseña eso, a que es el arte de dialogar con un propósito. Honduras está pasando por una situación tan complicada, tan difícil, que requerimos del diálogo. El diálogo, en ese sentido, es una necesidad. Y qué bueno que usted trae a la mesa que las anteriores reuniones, que han sido más conversatorios y otra cosa, que no nos han producido los resultados esperados, en esta ocasión, más que una convocatoria del gobierno, necesitamos una política, una convicción del gobierno de que para que Honduras pueda salir de los problemas que tiene, necesita dialogar con las otras partes para buscar puntos coincidentes. Creo que ahí está el tema. El tema no es... Y es un riesgo, porque una característica de mis camaradas, porque yo no soy de izquierda, es que la izquierda es intolerante. La izquierda se cree iluminada. Y sobre todo los muchachos de hoy, se creen tocados por el hálito divino y creen que solo ellos tienen la razón. Y entonces utilizan epítetos, narcodictaduras, cachurecos, derechistas, todo lo que usted quiera, con el ánimo de no dialogar, con el ánimo de no reconocer que no tienen la solución a todos los problemas y que los problemas que ellos tienen nos afectan a nosotros, que no pensamos como ellos. Y que entonces, si quieren que nosotros contribuyamos a resolver estos problemas, tenemos que sentarnos en la mesa. Para empezar, respetándonos, ¿verdad? Y diciendo, no importa, si usted es comunista o no es comunista, eso es de una u otra manera insignificante. El problema es que todos somos hondureños. Todos vivimos en este país y a todos nos afecta y nos beneficia. Bueno, los beneficios de la migración no son para todos, son para los que se quedan con el gran billete que produce la remesa. ¿Qué es lo que sostiene a Honduras? ¿Qué es lo que sostiene a Honduras? Entonces, los beneficios no son para todos. Y por eso se requiere iniciar diálogos. Ojalá en esta ocasión no sea otra goleada más. Sí. Don Germán Espinal, ¿qué piensa usted de esto? Bueno, primero, buenos días. Un agrado compartir con entrañablos y antiguos amigos a Milcar, Chepito, por supuesto. Mucho gusto. Raúl. Estaba sonriendo cuando estaba... ¿Lo vio? Lo vio. Lo vio. Con sarcasmo. Bueno, mira, Raúl, tú... Uno... Aquí nos conocemos y uno de los valores principales es el tema de la lealtad. Yo, por ejemplo, nunca he renunciado a mi pasado. Me siento orgulloso de mis participaciones, de mis éxitos y de mis errores, por supuesto. Y creo que al llegar a una etapa de la vida como la que tenemos con a Milcar, pues lo que nos queda es terminarla con Hidalguía, con la lanza en ristre. Por supuesto, la democracia tiene herramientas que no son nuevas ni son descubrimientos nuestros. El diálogo es uno de ellos. La concertación, la búsqueda de acuerdos y las sociedades se caracterizan por haber practicado más o menos estas herramientas. Y la pregunta es, bueno, la sociedad hondureña ha venido del autoritarismo de dictaduras, del régimen colonial, de la prepotencia de los militares, el régimen autoritario con que... Y hay también una prepotencia del empoderamiento de nuevas fuerzas que bajo ciertos paradigmas exacerban o extrapolan escenarios ideales, heroicos, por supuesto, aplaudidos, pero que hoy en día, como diría una consigna que leía yo en una calle de Ecuador, que se está, esa democracia y ese país se está derrumbando también por la violencia, con recursos impresionantes, que sea, cuando teníamos la respuesta nos cambiaron las preguntas y esa es una realidad, nos han cambiado las preguntas, sobre todo las preguntas para el desarrollo. Honduras llegó tarde a casi todos los eventos del desarrollo, de la historia, nos fuimos quedando aislados y en el entorno centroamericano, los acontecimientos han pasado y pareciera que no nos hemos dado cuenta de que eso nos obliga a saltar, no a caminar, es decir, a dar saltos en todos los campos, en la ciencia, la educación, el sector empresarial, la modernización, todas las propuestas de desarrollo que se han planteado desde los, la integración centroamericana, los acuerdos de paz, no dieron los resultados que todos soñamos, yo estuve muy involucrado en todo ese periodo, Gamilcar como empresario, pero también como luchador político hicimos nuestro aporte para ese periodo, sin embargo, estos acuerdos lo hemos visto donde el caso más dramático es la casi imposibilidad de la toma de posesión del presidente Arevalo en Guatemala y como ahí se produce una manipulación de los mecanismos jurídicos, legales, el AUFAR, como lo llaman ahora en el análisis, para evitar que la formalidad pueda abrirse paso, sin embargo, entonces, se pasan a los a los mecanismos de fuerza, a esas posiciones de fuerza que son las más tentadoras, es el mayor, decía Nicolás Maccabiello y también lo decía Gramsci, que son los dos paisanos italianos, la tentación autoritaria es facilísima, es decir, por ejemplo, en cualquier cosa le puede dar resultado el autoritarismo, usted quiere perseguir el crimen, un barrio pobre, ¿cómo se va a resistir a un batallón de la policía o del ejército? bien difícil, después de los acontecimientos habrán denuncias, habrán lamentos, habrán hechos dramáticos, pero esa medida de la prepotencia y el autoritarismo no le luce a muchos ni al funcionario público, ni al empresario, ni bueno, ni al comunicador social, y tú lo has visto, nosotros tenemos esa tendencia a querer abrirle paso. Felizmente, hemos vivido un momento bastante difícil, el periodo este que ha superado un momento también, a veces a los hondureños nos cuesta reconocer que pasamos un momento difícil y que no debió producirse, yo recuerdo antes del 2009 muchos amigos de alto rango militar a mí me dijeron mira, nos están metiendo en un lío terrible, ¿y de qué se trata? Pues por ahí vamos, este deporte que tenemos aquí de dar golpe, miren, se van a arrepentir después porque todo eso va a sumar cero, al final van a tener que volver al mismo punto de partido, y es lo que hemos visto, ha sumado cero y por supuesto una situación dramática, el país, bueno, solo Honduras está sumido en esta expectativa de lo que está ocurriendo en una realidad fuera del país pero que nos refleja y nos retrata, que es lo que está ocurriendo en la corte sur de Nueva York, sobre todo esto no me quiero referir porque yo soy de las personas que pienso que del árbol caído no se hace leña, hay un camino que está siguiéndose y es el que supuestamente nosotros debemos de creer a vida cuenta de que no lo hemos logrado fortalecer en el caso de Honduras el Estado de Derecho y esa es una aspiración que tenemos que reconstruir y que tenemos que hacerlo, se hacen algunos esfuerzos por tener elementos diferentes pero justamente este comportamiento de la sociedad hondureña, de las fuerzas políticas, de las fracciones, de los grupos de interés nos crea un un valladar, una barrera que hay que romperla y hay que convertir al país en más democrático. Yo quiero recordarte, creo que lo he mencionado, cuando don Pepe Fígeres que dirigió una revolución en el 48, construyó un país me decía un amigo, debemos de recordarlo todos, Víctor Mesa, mira, si yo hago una revolución es para tener un país parecido, algo así como Costa Rica, me dijo, algo así, me dijo, no puedo irme más a una utopía más allá de la que se puede hacer en Centroamérica y de alguna manera es un modelo, pero lo que quiero referirme es que él nos contaba como los líderes de la época cuando él iba, había salido con el mayor prestigio en Centroamérica, ayudado por luchadores de todo el continente, de Europa, le dijeron, mire, lo quieren derrocar y usted no va a ganar las próximas elecciones de un golpe. Don Pepe les contestaba diciéndoles, miren, la democracia solo se cura con más democracia, esa es la medicina para la democracia, más democracia. Entonces, yo creo que lo que debemos de procurar, no solo con la opinión, sino que con la acción también y el llamado a las élites de gobierno es que hay que democratizar el país y hay que prepararlo institucionalmente, nuestras instituciones son muy débiles, algunas nuevas, yo he estado en una experiencia institucional que me muestra cómo entre la realidad y los hechos reales hay una gran diferencia y por lo tanto entonces creemos que fortalecer el aparato institucional, por supuesto de tener este drama de la migración que no solo corresponde a Honduras sino que a toda América Latina, países que estaban en niveles de desarrollo son expulsadores de las personas en este momento y tenemos el riesgo de quedarnos sin la masa crítica para poder impulsar los procesos de desarrollo. Uno de los temas, hoy mirábamos un reportaje en uno de los canales que decía que un taller de evanistería en San Pedro Sula no tiene trabajadores, no porque InfoPro no se los haya sino porque simplemente no hay esa mano de obra disponible, distintas causas y factores son los que lo están determinando pero a todos nos está afectando esto y tenemos entonces que buscar soluciones pragmáticas, reales y de conveniencia que nos beneficien a todos por supuesto y el país está constituido por todas estas fuerzas políticas, sociales, emergentes, ese entusiasmo desbordante que se refería Martínez es prácticamente de dos cosas, resultado uno de los sueños veloces o de la inmadurez pero se produce, entonces la prudencia es otro elemento que Miguel de Cervantes se lo sugería a Don Quijote y mira sé más prudente sigue el ejemplo de Sancho Panza y creo que a veces es mejor comportarse como Sancho Panza que como Don Quijote esta sería mi consideración por supuesto con el tema que nos ha traído esta mañana en TV11. A lo largo de estos dos años ¿qué te han dicho los empresarios Amil? ¿Cuál es la situación? Yo creo que la opinión de los empresarios no es diferente al del resto de los hondureños que es querer un mejor país y crear las mejores condiciones para que el país pueda tener inversión que tenga las mejores condiciones de desarrollo humano para que este emprendedurismo y cuando hablo de inversión no me refiero a la inversión extranjera no, a la inversión nuestra, nacional si no invertimos los hondureños si no emprendemos los hondureños mucho menos para que vengan de afuera es una es toda una dinámica de crecimiento y de mentalidad del país cuando existen las condiciones propias de mercado de recursos de estabilidad usted va a mirar que el hondureño es un emprendedor pero tan fuerte que usted tiene una marcha del BOC y ahí va a tener el montón de emprendedores vendiendo baleadas vendiendo vendiendo usted tiene una marcha de libre o de cualquier otra y van a ver los mismos emprendedores vendiendo vendiendo ¿por qué? porque así es el comercio el deseo de superación abarca todos los estratos no importa están al margen de la política definitivamente pero si quisiera mencionar un hecho que en mi opinión marca los hitos en el diálogo que son las elecciones cada cuatro años se dan dos elecciones la de los partidos políticos en las elecciones internas y las elecciones generales donde van convergen como en un gran mercado convergen políticos ofreciendo sus esperanzas sus proyectos sus anhelos y van todos los hondureños a resarcirse de una voluntad y de esa esperanza que venden los políticos ese es el gran diálogo que la democracia nos brinda y que los hondureños lo disfrutamos con ese anhelo y ese deseo de ahí debe de venir la implementación de ese diálogo que se va también a lo largo de ese ejercicio porque el político va a la aldea va al caserío va a la municipalidad va al departamento y todo está dialogando permanentemente con el pueblo hondureño al final esa recoge las ansiedades recoge las necesidades las expectativas de esta hondureñidad y la llevan en una vía democrática debidamente estructurada a vender un producto político precisamente para satisfacer pero que es lo que ocurre ya cuando dan al ganador se olvidaron de todo ese diálogo quedó ahí unos que se dedicaron a agarrar ese botín del Estado para robar otros que en su mente dogmática piensan que el pueblo los hundió como como santos como por una vara mágica divina para que hicieran lo que quisieran y se olvidaron de todas las propuestas se olvidaron de ese diálogo que es repitente cada cuatro cada cuatro años entonces yo creo que eso es una cosa que tiene que cambiar y eso creo que puede cambiar definitivamente puede cambiar cuando existe una solidez institucional del país fíjese que El Salvador es un ejemplo igual que Costa Rica después de las crisis que tuvieron hicieron un diálogo y procuraron el fortalecimiento institucional y esa es la base fundamental para que se pueda cambiar la sociedad sobre todo que los los actores políticos y los que tienen el poder puedan cumplir la ley y si no que la misma ley los castigue El Salvador tiene en fila cinco presidentes procesados algunos hasta murieron ahí y aquí el único presidente no lo juzgamos los hondureños está ya siendo juzgado en Estados Unidos y hay otros que pueden estar en la línea para que vayan a Estados Unidos o a cualquier otro lugar a ser juzgados entonces ahí es donde nosotros nos perdemos en ese sentido creo que el diálogo político el diálogo ciudadano es fundamental debe ser permanente pero buscar los mecanismos y sobre todo los liderazgos para que puedan ser ejecutados para que puedan tener resultados y que los hondureños podamos tener un hálito de esperanza en esta situación hoy otro ejemplo que también aquí en Honduras que es muy claro en cuanto a la necesidad de que los diálogos en términos generales el diálogo desde un patronato hasta la máxima magistratura del país tiene que tener un liderazgo cuando hay un patronato en una colonia en una comunidad se dijo un líder que habla con su gente y producen resultados igual que que la máxima autoridad del país en los eventos que aquí Germán lo debe conocer muy bien en los eventos que provocaron la alternativa había un gran problema y ahí surgió un liderazgo que fue el liderazgo de las fuerzas armadas las fuerzas armadas agarró a las dos fuerzas políticas del momento partido nacional partido liberal y la central lo metió a la fuerza aérea y les dijo de ahí no sale nadie hasta que no se pongan de acuerdo entonces se pusieron de acuerdo pero de esa fecha ahora ha pasado tanto tiempo que ya no ocupamos que vengan las fuerzas armadas a decirnos ya ese liderazgo que de repente ese liderazgo mesiánico es lo que necesitamos para poder producir resultados ayer el sábado de ayer hablé con un empresario obviamente no no voy a dar el nombre pero me dejó con dudas porque empresario del norte del país me dijo mira Raúl en estos dos años hemos trabajado bien no he tenido problemas no me han subido los impuestos y yo si sé que hay algún grupo de compañeros empresarios que los medios se pasan quejándose pero yo me siento que en estos dos años hemos trabajado bien entonces que yo si este hombre me está diciendo eso y él se me acercó a platicar conmigo y agradezco que estuvimos platicando también hay opiniones diferentes entre los mismos empresarios y la clase política como está y el gobierno así como lo ve usted en relación gobierno tengo glaucoma solo miro la mitad y como es que es que somos puedo decir viejos amigos viejos amigos por supuesto entonces siempre uno habla de la fiesta como le fue y no sé cuál de ustedes dos lo dijo en todo país en toda sociedad siempre hay unos que por muy mal que estén las cosas salen ganando hay unos que les va bien y a los que les va bien porque va a cambiar de eso no hay ninguna duda el asunto es yo ahí eso decían empresarios en el régimen anterior y es cierto para que va a cambiar si estamos bien y lo que yo con con mi mirada así que no es por los dos ojos sino desde este lado y siempre han sido unas élites pues siempre han sido me sobran dedos de las manos para contar los empresarios que han estado bien independientemente de quienes estén en el gobierno eso no es ninguna novedad como también yo si creo y quiero ahora explicar por qué la referencia porque me gusta o quiero quiero recuperar la idea de don Amilcar sobre los políticos que él dice los políticos casi los describió como santos verdad que van a los pueblos dialogan y ahí todos más dicen el problema es que luego a los santos cuando llegan al poder se les olvida yo desde mi perspectiva veo a los políticos como diablo en realidad van a las comunidades para buscar un poquito de legitimidad verdad pero ya llevan un propósito porque el gran problema es que insisto creo que si hay algo que hemos perdido en las últimas de las últimas generaciones es que casi no tenemos políticos al estilo de mi amigo Germán que acaba de decir con hidalguía soy orgulloso de mi pasado y que yo conozco al círculo de Germán de gente con la que siempre discutimos con usted pero siempre hubo el respeto porque porque las diferencias eran en torno a ideas como hacer que este país funcionara y propuestas y propuestas y aquí está el amigo que no tiene cuentas en Miami no tiene aviones no tiene aeropuertos y no tiene miedo que se lo lleven a ninguna corte de ningún país del mundo y ni a Milcar creo yo ni a Milcar también entonces yo iba para allá pues por eso creo que que eso es lo que hemos perdido que es lo que hemos perdido pero Raúl y ahora y ahora bueno el otro día comprándole una sopa andaba y ni descuento de tercera le dio nada entonces lo que quiero decir es que si hay algo que hemos perdido ahora es los partidos políticos y liderazgos políticos con el con el interés de transformar el país ahora los partidos políticos están llenos están copados están secuestrados por gente que lo que quiere ejercer es millonaria sin trabajar ¿y eso cómo? pues sin tener sesiones en el Congreso por ejemplo ¿para qué me pide más ejemplos? entonces es que pensé es cierto llevo tres décadas levantándome a las cuatro y media de la mañana pero es cierto lo que dice en Filadelfo y ahí quisiera agregar algo sobre lo que está diciendo mire los políticos llegan como santos y terminan como diablos definitivamente terminan quitándose la máscara pero si llegan muy dignos se hizo una encuesta que la tuve a mis ojos y hay una de las preguntas ¿qué opinan de la empresa privada y qué opinan de los empresarios? y la gente tiene dos opiniones de la empresa privada la miran muy bien porque la la comparan con generación de empleo con crecimiento con una serie de elementos importantes muy bien ubicadas pero los empresarios muy malos hacen una diferencia entre lo que es el sector privado como tal y el empresario como tal el empresario como tal está muy mal visto la empresa privada como tal está muy bien vista a nivel general y una de las razones cuando están buscando empleo dicen no yo prefiero trabajar con el gobierno ¿y por qué? la pregunta porque es que la empresa privada lo hace trabajar a uno por eso no quieren entonces mejor hay que buscar una chamba en el gobierno porque la empresa privada aún no tiene que entrar a las 8 tiene que entrar a tal hora y tiene que trabajar en el gobierno entonces la gente prefiere ir a buscar trabajo esperarse hacer lo posible cualquier cosa para colocarse en un empleo por la fuerza por la amistad por el compadrazgo por la política antes de ir a buscar al sector privado y antes de si no lo encuentra pues mejor busca irse para otro lado así es como está la sociedad una parte porque a mí me impresiona las filas de jóvenes cuando una maquila abre en San Pedro Rosula son miles de jóvenes entonces yo pero hay gente que no está mentalizada con la política sí esa es la mayoría yo creo que sí hay una pequeña élite que cree que en el gobierno no se va a trabajar y efectivamente una buena parte hace eso ahora el tema aquí de fondo es que si el país le funciona a esa élite esa élite quiere dialogar y quiere cambiar el problema es solo pongo un ejemplo todos estamos disfrutando el sabroso clima de estos últimos dos o tres días pero por lo menos los cuatro creo no me equivoco al afirmar que sabemos que esto es los últimos días pero que después viene una temporada seca que después vienen incendios forestales y que como no ha habido diálogo como no ha habido acuerdos el país está expuesto a los desastres solo para poner un ejemplo vamos a tener incendios forestales ojalá que no ojalá que que el gobierno haya hecho lo que debe hacer el gobierno para lograr que los actores del bosque por ejemplo tengan todas las herramientas toda la preparación para mitigar el daño de los incendios forestales solo para poner un problema pero luego el empresario que que gana con el gobierno no le afecta el humo de los incendios forestales al empresario que que tiene negocios con el gobierno no le afecta hoy leí un un buen artículo de J. Martínez sobre como nos como nos maltratan las líneas aéreas que tienen el monopolio de los de los viajes en en Centroamérica verdad es impresionante y ahí donde está el gobierno para para defendernos a nosotros los usuarios donde está el gobierno y donde está el gobierno porque yo vivo cerca de una colonia marginal y ahí la policía entra desconociendo que hay ley que hay derechos para la ciudadanía el otro día golpearon a un niño de 12 años y su mamá ni siquiera quiso ir a denunciar eso porque le tienen miedo a esos policías que andan ocultos en esas cosas y protegidos por la ley entonces yo creo que que y han tomado una serie de medidas y tenemos una policía que no sé qué pero los cuatro tenemos miedo a la hora de salir los cuatro tenemos miedo de ir al Boulevard Morazán a partir de las 8 de la noche porque no creemos en la efectividad de las medidas del gobierno para contener la inseguridad entonces frente a todos estos problemas a mí que un empresario que me diga que le va bien me importa un comino a mí no me va bien y no es porque no tengo trabajo y no es porque tengo que trabajar y trabajo más de más de ocho horas tengo un salario pero aún así la inseguridad no tiene nada que ver con mi salario el tema de la violencia en los barrios marginales porque todos Tegucía Alfa tiene una una estructura bien bien interesante para venir acá tenemos que pasar por un par de colonias de ricos y por tres de pobres entonces no estamos no estamos a salvo de todo esto no estamos a salvo del humo de los incendios forestales y si no estamos a salvo nos queda reclamarle a las personas que voluntariamente dijeron que iban a administrar a este país y que lo iban a administrar no dijeron bien sino conforme a la constitución y demás leyes y no hacen ni siquiera eso y por eso es que yo les exijo y por eso es que tienen que dialogar porque necesitamos que el gobierno funcione yo creo que esencialmente por eso no es un problema de simpatía si uno es de libre o cachureco lo que uno quiere hacer necesitamos que el gobierno funcione y yo cumplo con mi parte pago mis impuestos el gobierno debe hacer la parte que le corresponde y lo debe hacer conforme a la ley porque no me gusta decirlo bien o mal porque no es así religioso es conforme a la ley y no lo están haciendo conforme a la ley yo si pienso Raúl que tu nos has convocado a una a un programa de de ver que hacemos con esta democracia que se están construyendo solo esto para que tú participes y escuches me dice el abogado Chacturo un saludo a esos tres grandes hondureños mis respetos yo pregunto se puede dialogar con la izquierda así entre comillas si ya tenemos grandes ejemplos de que el diálogo con ellos solo puede ser si y solo si las resoluciones se ajustan a sus intereses caso contrario lo que ha habido es imposición las acciones del congreso nacional son el más claro ejemplo eso del diálogo es como para querer lavar la cara a estas alturas en los que han quedado demostrada total incapacidad de gobernar la incapacidad de establecer un liderazgo que lleve consensos por Honduras los nombramientos de muchos funcionarios públicos han venido a bajar el nivel de las instituciones del estado al punto que los usuarios no podamos tener una positiva opinión de ellos les han quitado al gobierno la investidura debe tener hasta vulgarizarlo a lo máximo bueno justamente saludos al abogado Chactur bueno creo que Chactur ha sido también a veces víctima de lo que ha pasado de la violencia misma de temas relacionados con estas amenazas a la democracia es indudable que Honduras es el país con la más débil institucionalidad y por supuesto fue el país más fácil de capturar de secuestrar y de que las amenazas a la democracia los pudieran tener en su control y en su poder y en poder a las instituciones no es mi opinión hay análisis de Naciones Unidas Banco Mundial Unión Europea grupos independientes voy a recordar Alfredo Landa Verde cuando antes de su muerte ese día había entregado a Naciones Unidas un informe sobre la evolución del narcotráfico con mucha facilidad esa amenaza a la democracia y a la gubernabilidad se apoderó de Honduras y se apoderó de todo sector empresarial sector policía algunos empresarios no el sector no algunos policía ejército yo me recuerdo la franqueza con que Alfredo lo advirtió en las cámaras de televisión y pagó con su vida todos los días lo saludamos ahí en su estatua amigo entrañable pero esa esa debilidad institucional nos obligó a hacer pasto de una fuerza que no tiene nada que ver con la democracia cuando se planteaba eso parecía una exageración y ahí entonces lo hemos visto ahora con este modelo de la UFARA en el caso de Guatemala por un mecanismo de de medidas impuestas a nivel del parlamento guatemalteco manipuladas por ejemplo el tema del respeto al soberano José realmente es un tema básico en la democracia respetar al soberano el soberano te dio un voto claro el análisis es como te lo dio y como se lo sacaste la voluntad es otro tema pero de alguna manera una vez que se integra un parlamento hay que respetar al soberano y ese parlamento guatemalteco lo menos que mostraba era respeto a la voluntad del soberano un parlamentario independiente indígena no podía estar siendo directivo del parlamento ni podía integrar otros asuntos y fue una crisis y fueron factores de poder de facto los que determinaron que al final fuera juramentado Bernardo compañero de trabajo en Naciones Unidas creo que tú lo trataste en su momento también heredero heredero de una tradición también de lucha que casi 100 años después vino a renovar esos sueños que en la Guatemala de la posguerra se construyó e intentó hacer una democracia participativa y desarrollada pacíficamente los dos periodos el de Arevalo y el de el de Arben sumo militar hemos tenido también propuestas reformistas pero lo que quiero señalar es este tema también que se ha planteado y de manera crítica o en el sector empresarial hay empresarios y empresarias que dicen bueno si yo tengo estímulos para mi inversión y durante 15 años yo lo recibí y no salí adelante hombre cerremos eso y hemos visto como hay países y legislaciones donde eso ocurre pero el tema es presionar y seguir chantajeando por seguir recibir esos beneficios y me refiero al tema de elevación fiscal en algunos casos como auxiliar de derecho me ha tocado ver esas hojas de cálculo de donde un cálculo de impuestos de José de 200 millones en dos horas y en tres horas pasaban de 200 millones a 5 millones a 3 millones y después pregunté ¿lo pagaron? no lo pagaron y hay casos en demandas que se están produciendo entonces también tenemos que buscar una alianza de fortaleza de la democracia con un sector empresarial también ¿cómo se llama? desarrollista que se beneficie de este de este tema en el en el en el pacífico de los Estados Unidos fueron detenidos un grupo de los que están transportando este fármaco y de donde salió ese fármaco donde salió esa posibilidad de que estas familias que fueron extraditados llevaran eso de las posibilidades de los puertos de los aeropuertos y del intercambio comercial porque apareció como un exitoso negocio empresarial bueno los norteamericanos no lo vieron así y hemos tenido tuvimos alguna persecución alguna denuncia en la fiscalía en el ministerio público entonces ¿qué es lo que hemos tenido en los operadores de justicia? en el ministerio público en el tribunal superior de cuenta en las instituciones incluso en las que hemos estado involucrados más impunidad más complicidad con el delito con el ilícito que el deseo de hacer justicia entonces de eso se trata creo que hay una oportunidad en este momento de construir fortalezas en las instituciones sobre todo en los operadores de justicia defender a ultranza a alguien que no fue capaz de imputar un ilícito que se cometió a la vista y paciencia de todos los hondureños que nos dolió yo perdí familiares y tuve el auxilio de amigos del gobierno pasado incluso de Juan Orlando para poder ver que apareciera en el seguro social una pinche medicamento que costaba 250 pesos y que no estaba en plena crisis en plena pandemia esos son temas que golpearon al hondureño y golpearon a la sociedad y golpearon a todo mundo entonces respuestas de ese tipo creo que hay una nueva oportunidad fortalecer una procuraduría general de la república que la vemos que está dando resultados y que puede resolver incluso problemas de crisis empresariales tenemos mecanismos de negociación de arbitraje fuertes que hay que seguirlos fortaleciendo y hacer de ellos un uso además barato cómodo y profesionalmente y con resultados posibles sobre todo en estos temas de legislación en el tema por ejemplo laboral tanto en el estado como en el sector privado es evidente que se necesita fortalecer esta relación capital trabajo Gautama lo sugería en su momento Quique Flores que fueron encargados de la política laboral el mismo padre del presidente Flores que fue de una generación de una época señalaban la necesidad de resolver ese conflicto menos confrontativo entre capital y trabajo mediante una política laboral sindical más fuerte pasamos por una decisión que en su momento llegó a prohibir el gremialismo a perseguir el gremialismo de todo tipo y hoy entonces estamos viendo como esto va a ser crisis hay sociedades que han entrado en ese camino y que al final va a ser suma cero porque ese tema de el caso de Honduras por ejemplo donde hemos tenido poco beneficio social un seguro social que no pasó de un 12% mira o sea yo teníamos en Costa Rica yo daba clases en la facultad de educación y había un conserje de origen nicaragüense y un día siendo director de migración estaba el que es ahora director del acto de este ente financiero Araque y fui y venía bajando un chelito en medio de una de un barco de gringos y me dice vea don Germán yo nunca se me olvida lo que usted me dijo es que ya me jubilé y era un el operador de la máquina de impresión que era un mimeógrafo y con cuánto te jubilé está 3 mil dólares don Germán y aquí ando con mi familia oiga me sabe cuánto nos da a nosotros los jubilados del seguro social dos mil lempiras y tengo vecinos que tienen mil ochocientos lempiras espero que con asumir Aguilar este médico y otro equipo que pueden tener una idea mejor de la seguridad social pero que además esos capitales prácticamente petrificados en los entes financieros en los bancos nunca le sirvieron al país ni para el desarrollo ni para el sector empresarial y ese es el tema por ejemplo si los 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 gremios decidieran retirar de los bancos su capital todos los bancos quebrarían es un capital que está ahí pero debemos de ponerlo entonces también al servicio del desarrollo y hay iniciativas que pueden Honduras sigue siendo el más desigual en materia de vivienda no hemos podido estamos rompiendo pero otro otro tema que es que es dramático para el país un país que no apuesta a la cultura a la educación a la ciencia a la tecnología está listo y servido hemos visto entonces ahora las renovaciones de funcionarios en las universidades yo voy a El Salvador y ahí sobran los químicos los físicos los filósofos los economistas los politólogos que están listos a sustituir la conducción de las universidades nosotros entramos en crisis en la sustitución de estos altos niveles de dirección como masa crítica nos alegró y yo creo que voy a coincidir con Amílcar ver que Hugo Noé Pino es vicepresidente del Congreso hay que darle lustre a las instituciones es cierto que la burocracia se nutre de nuevos cuadros pero me agrada saber que Hugo Noé está ahí es un nos guste o no nos guste es un burócrata formado profesionalmente tiene carácter no lo manipulan y es capaz de decir sus verdades y bueno con los riesgos de estar también en relaciones de poder y de toma de decisión pero me alegra eso y ver entonces que se puede mejorar las capacidades de las instituciones del Estado y ahí el sector empresarial puede hacer su aporte por supuesto la universidad y vemos como hay también una generación de muchachos bien formados y que les dicen sus verdades porque a veces no les ha gustado pero que al principio yo le decía a un empresario igual que tú allá en una reunión con la Unión Europea en San Pedro Sula mira este muchacho que está ahí graduado de Oxford es graduado de Harvard es graduado de Harvard no es cualquiera no pero es que es un pendejo que andaba quemando llantas sí pero no es cualquiera y está diciendo las verdades está diciendo cosas que a veces no nos gusta con el fervor que lo hacen pero han dicho cosas buenas y para necesarias a veces para abrirle paso a un tema como ha sido pues este tema de la elevación fiscal el país no se ha podido fortalecer un tema por ejemplo tenemos un presupuesto hay riesgos entonces de un presupuesto que puede ser manejado bueno sociedad civil tiene que ser fuerte pidiendo rendición de cuentas y transparencia la corrupción se ha detenido o no y yo te digo mira hay libres y hay liebres ¿da haber corrupción en este gobierno? es decir hay libres y hay liebres pero te voy a dar un caso y hay gente que no quiere por ejemplo hacer visible la obra de la presidenta Xiomara Castro en obras pequeñas como esto de los caminos que está haciendo el alcalde de Texigua que es un alcalde que recibe iguales presupuestos que todos los municipios mira bueno tú eres de Texigua no lo he mencionado intencionalmente pero Erick tiene arregladas todas las carreteras ¿cuánto nos costaba ir al Cristo Negro a Yahupe ahora va a pavimentar la ruta de Morazán de Yahupe a Texigua y lo ha hecho rápidamente y como dice él si no se pierde la plata se invierte y la gente está muy contenta y se puede volver un modelo también de inversión municipal que está muy cercano de la pequeña y mediana empresa y ahí ya se están activando productores agrícolas con productos no tradicionales porque es bueno también no tenerle miedo a la generación de riqueza eso es importante un presupuesto se ve muy elevado pero te voy a decir todavía sigue siendo pequeño el presupuesto de Honduras porque los demás países estamos hablando ya incluso de billones de trillones un presupuesto lo que tenemos que vigilar es que ese presupuesto sea ejecutado con transparencia rindiendo cuenta y de verdad verdad porque la forma de cómo evadir no quiero ser peyorativa pero ese ha sido mi campo el tema de verme con temas de corrupción conocemos muy bien ese tema y sé que la forma cómo se puede evadir es facilísima es muy fácil entonces tenemos que si nosotros empoderamos los operadores de justicia esa Procuraduría General de la República ese Tribunal Superior de Cuentas el mismo Ministerio Público con una capacidad de persecución del delito penal no solamente esto que nos ha estado afectando el tema del narcotráfico que hay que seguirle poniendo atención sino todo lo que tiene que ver con la política pública nacional y con esto le estaríamos haciendo un gran favor a la gobernabilidad democrática de la presidenta Xiomara Castro terminaría diciéndote Raúl que la propuesta apoyada por la empresa privada por toda la opinión pública de la Sisi la Sisi yo lo repito frecuentemente es el escudo protector para la gobernabilidad democrática de la presidenta Xiomara Castro el esfuerzo que se tenga que hacer para instalar esa Sisi pero esa Sisi que no sea desmantelada con un soplo de un político como ocurrió con la Masi y tú fuiste testigo José como se deshizo cuando realmente Juan se atrevió a plantear y a imputar casos de corrupción hasta ahí llegó el esfuerzo de la OEA de Naciones Unidas y luego también las crisis en esos organismos presidente Bukele ha gritado en Naciones Unidas como también hay vulnerabilidad en los organismos internacionales en las mismas Naciones Unidas en la misma organización de estados americanos hay elementos más proclives a la corrupción y a la no vida democrática de América Latina que en los mismos estados entonces por lo tanto esta lucha no es idílica es frontal y es llena de principios y de fortalezas democráticas de la sociedad hondureña voy a hacer una pausa pero antes los televidentes siguen escribiendo pero me comprendan no puedo leerlos todos buenos días Raúl y invitados el diálogo es un dice don Antonio Molina el diálogo es un elemento clave en toda democracia y recalco la palabra democracia no obstante una autocracia no ejercida por un líder democráticamente electo sino por su consorte será infértil esto por razón de que lo que gobiernan es una ideología y no la necesidad del país también aquí me dice don Adonai Castro me dice don Adonai buenos días Filadelfo que exigente con dos años de este gobierno sabiendo la destrucción que dejó en el país este gobierno aún con las limitaciones como la gran deuda que se está pagando 60 mil millones de lempiras al año aún con el boicot legislativo y también el ejecutivo este gobierno avanza no como quisiéramos pero demos un chance a que termine si realmente es tan malo como nosotros cambiamos pero nunca pero nunca y eso estoy seguro será como los 12.5 años del anterior gobierno pobrecito el gobierno entendamos a ver hay tu compañero bien don Antonio Velas que es más son y dice buenos días saludos a todos los panelistas yo pregunto si ese diálogo nacional es la solución para que Honduras progrese o de lo contrario cuál sería la solución para que esta pequeña nación salga adelante si ya se ha probado de todo y entonces cuál es la solución bien continuando cuál es la situación económica de Honduras en este momento empeoró con estos dos años de gobierno igual ha mejorado un poco amica si es que estaba pensando mientras me hacía la pregunta de lo que nos trajo a este foro que era el diálogo creo que nos han rebasado las situaciones por ejemplo aquí tanto pero voy a hacer una aclaración Filadelfo y le voy a hacer una aclaración para que la escuchen bien me dice un alto funcionario del gobierno no hay tal llamado a diálogo la semana pasada hablamos y lo que y lo que y lo que nosotros manifestamos es que el gobierno permanente está permanentemente está en diálogo con los altos sectores y eso fue lo que dijo el sábado en una entrevista Rodolfo Pastor de María no ha anunciado nada le reitero el gobierno mantiene diálogos permanentes no se ha anunciado ningún diálogo nacional un alto funcionario me lo está enviando valga la aclaración porque como el tema que nos traía era el diálogo yo iba a continuar con ese tema que me gustaría continuarlo porque el país es de todos yo creo que el diálogo es urgente y hay instancias diferentes de diálogo para incluso el tema de situación económica del país pasa precisamente por este diálogo que es permanente definitivamente es permanente por inercia es permanente el diálogo lo que pasa es que hay veces que hay diálogos entre sordos entonces que no escuchan ni hacen nada pero es fundamental aquí precisamente Germán mencionaba si mencionó un nombre que lo voy a lo voy a mencionar también Hugo Noé que lo conocemos desde hace muchísimos años es una luz en oscuridad es un elemento que creo que tiene una capacidad y un potencial tremendo porque muchos de los problemas económicos de Honduras pasa por una concertación con el máximo interés patriótico en el Congreso Nacional no se puede hablar situación económica de Honduras sin hablar de todo el entorno que está y tampoco es orientarlo a estar haciendo señalamiento o sea el señalamiento la persona que tiene un conocimiento digamos limitado en la amplitud de las problemáticas de todo solamente se enfoca al sector privado que el sector privado es el que hace defraudación fiscal que el sector privado se alió con los narcotraficantes que el sector privado se alió con los corruptos y el que está obnoblado por otro tema le echa la culpa solamente a los políticos en realidad el problema es institucional tenemos que tener una corte suprema un sistema judicial sólido eficiente tenemos que tener un Congreso Nacional sólido eficiente responsable una fiscalía igual y el ejecutivo definitivamente pensando en procurar el bienestar común son palabras bien sencillas que lo mueble todo para llegar a ese a ese término para llegar a esa condición se necesita que los tomadores de decisiones que los liderazgos surjan entonces vamos a poder resolver una situación económica que como ese tipo ese título que está puesto ahí solo es anunciar todo lo malo que estamos ¿cuál es la situación económica? hay que ver CEPAL hay que ver los rankings ahí estamos Honduras y eso te describe la situación económica el asunto no es la situación económica es cómo la revertimos cómo sacamos adelante el país no hablar de la situación en sí porque como decía un amigo empresario en vez de preocuparnos salimos afligidos y lo que tenemos que hacer es ver cómo sacamos adelante ¿cuál es la situación económica de Honduras? es muy lamentable es una situación crítica el país tiene potencial no se desarrolla creo que hay una una actitud que nos pone en un círculo vicioso que viene desde hace tiempo y que tenemos que encontrar el detonante para salir adelante y ese detonante en buena medida la tiene el gobierno como liderazgo del país ese liderazgo del país lo tiene que hacer valer la presidenta a mí no me cabe la menor duda de que está haciendo lo mejor por el país y yo creo que tiene funcionarios públicos que están haciendo un gran trabajo pero no es suficiente entonces ¿qué buscamos? ¿qué ocupamos para que sea suficiente? hay que darle todo el apoyo al gobierno y hay que también señalar cuando las cosas no están bien y que ese señalamiento sea bien atendido porque debe ser hecho con el mayor propósito de ciudadano o de sector o de gremio o de hondureñidad o de escolaridad o de temas de salud que estaban mencionando hace un rato el problema con el seguro social esas largas colas igual el doctor Aguilar tiene dos semanas de estar en dos semanas no van a quitar las colas no van a resolver tampoco pues hay una maldad de por medio en querer en vez de colaborar estar señalando neciamente con otros fines cosas que no pueden resolver yo conozco a Carlos muy bien y es una persona competente es capaz lo que hay que hacer es decirle a Carlos que ocupas de que te podemos ayudar para que saquemos adelante al país y las puertas las debe abrir todos los funcionarios públicos deben abrir sus puertas y decir vengan ayúdenos saquemos esto adelante y tiene que ser así si los gremios empresariales organizados llaman permanentemente y no acuden los funcionarios públicos pues no importa pero que el funcionario público abra las puertas cuando le llegue a decir venimos aquí a ver como podemos sacar este problema adelante y eso Raúl es un diálogo y es un diálogo permanente que se tiene que ejecutar en que si está de acuerdo con Amilcar y en que no que como como ve esto de de la economía de como está el país bueno primero es yo no quiero ser tan indulgente con el gobierno quiero quiero reafirmar lo que su oyente reclamó y es que por una razón bien sencilla yo vivo en un barrio donde el año pasado o el año antepasado una parte de mis vecinos trabajaban en el gobierno y había unos que no trabajaban en el gobierno y ahora eso afiliados al partido nacional están sin trabajo y hay otra otra parte de vecinos que ahora están trabajando con el gobierno y cuando yo los empiezo a contar son la minoría del barrio la inmensa mayoría no trabaja con el gobierno a pesar de que ha crecido el presupuesto y a pesar de que ha crecido la cantidad de empleados públicos siempre los empleados públicos son una minoría la gran mayoría trabaja de sol a sol y y yo ahí discrepo con don Amílcar aunque también quiero decirlo en tono jocoso porque él inició diciendo cuando hay una manifestación de libres son los emprendedores cuando hay una manifestación del box son los emprendedores yo casi lo digo entonces dejemos que el relajo siga para que los emprendedores siempre tengan trabajo verdad entonces lo que quiero decir me refería al espíritu al espíritu del emprendedor por eso no no lo quise interrumpir pero pero el tema aquí de fondo es que por mucho esfuerzo que se haga por mucho que el gobierno diga que está dialogando no es suficiente no es suficiente y yo mi reclamo fundamental es que libre está obligado a marcar la diferencia y yo le digo como vamos ahora con el diálogo que ellos dicen que tienen por efecto de la democracia pueden ganar las próximas elecciones pero eventualmente las van a perder y cuando las pierdan el país seguirá siendo el mismo país desgraciado de siempre con narcotraficantes con violencia sin empleo creciendo al 3.5% que no nos da para salir de la pobreza y ese es el gran tema entonces ahí es donde yo me pongo que no debo ser indulente yo tengo que reclamarle a mis amigos de libre a que hagan la diferencia y así confrontando por mucha razón que tengan difícilmente van a lograr el apoyo de los sectores claves del país y una dificultad que tiene el gobierno es que hoy es difícil identificar los interlocutores quizás los empresarios a través del COEP y de las cámaras pero hablemos del movimiento social como tal es un movimiento que está en las calles está disperso es difícil dialogar con aquellos que representan a los perdedores en esta ecuación perversa de que hay una élite que se enriquece pero la inglesa mayoría sigue pagando los platos rotos entonces ¿cómo dialogar con los que pagan los platos rotos? ¿cómo hacer que esa gente y esa gente yo le digo yo no soy ambicioso no pedimos mucho pedimos democracia pedimos seguridad y lo dijo mi buen amigo Germán salud y educación y para eso por mucho que sea menos que lo que gasta Costa Rica o lo que gasta Panamá tienen suficiente dinero Germán hay un hay un tema básico que no lo hemos abordado y es que este diálogo creo que uno de los yo te miro Raúl en la mañana y tú abordaste el tema de la negociación el diálogo y los acercamientos en el Congreso y realmente no ha sido fácil y debo decirlo el papel el trabajo de Carlos Zelaya de su grupo de apoyo ahí en el Congreso el mismo Luis Redondo porque el tema es que cuando se pide bueno veamos qué vamos a hacer con la directiva qué vamos a hacer con los entes colegiados el tema es que no se han acercado de la oposición a plantear cómo negociar la integración los temas que se han planteado y tú lo dijiste han sido otros es cómo se perpetúa la impunidad y eso eso es grave cómo no voy preso cómo no voy preso mira yo tengo este clavo entonces yo quiero que no me imputen en el Ministerio Público quiero que me den el sobreseguimiento y creo que no me lo que llamaríamos persecución política vía los juicios pues todos los juicios que ha levantado el Ministerio Público son los que estaban dormidos y los que dejó sustanciado bien o mal la 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 Masi y entonces el otro tema clave es el modelo económico el modelo económico de desarrollo que se fue planteando en su momento y quiero aquí hacer mención hoy de de una liberal que ha muerto en América Latina que es la la colombiana Piedad Córdoba Piedad Córdoba para que sepan los los hondureños no era comunista ni guerrillera al contrario ahí tuvo un pariente medio raro pero lo que quiero señalar que es una lideresa que nace de las entrañas del liberalismo más perfilado de América Latina que es el liberalismo colombiano muy fuerte muy culto muy desarrollado pero en un país avasallado por la violencia y ella se debatió en el tema del diálogo y la negociación y de los acuerdos y creo que le apostó a eso y todo el liderazgo de América Latina de Estados Unidos la academia Harvard y la de Georgetown les han hecho homenajes a esa fuerza de mujer además muy significativa aquí no tuvo buen en sus últimos giras un buen suceso pero saludamos y pero quiero señalar como en sociedades más polarizadas más fuertes tecnológicas y científicamente son objeto también de este viacrucis que vive la América Latina en el caso de Colombia y el modelo económico al final el tema de la soberanía hay un tema yo creo que yo soy heredero de una influencia que la compartimos con Almir que el doctor Reina que tenía dos banderas que deben de seguir siendo banderas importantes el tema de los derechos humanos y el tema de la soberanía y con eso se levantó como un personaje de esos que quizás hacen falta en la vida mesiánica del liderazgo hondureño en este momento pero que de alguna manera se irá nadie es indispensable la verdad hay renovaciones y algunos lo harán más o mejor que los deseos que personalmente tenemos pero vengo de esa tradición y creo que el tema de soberanía es un tema importantísimo y en nombre de la soberanía prácticamente intentando hacer otro país con otra constitución con otras leyes para imponerle impunidad y eso creo que ahí solo me permito darle el respaldo a un compañero de mineración universitaria Fernando García que ha hecho lo posible pero que aún así hay un blindaje no solo nacional sino internacional prácticamente esos temas de soberanía son vitales y son vitales en México en Estados Unidos quien le va a decir a Estados Unidos que la educación no sea pública quien se va a atrever a eso o quien se va a atrever a decirle que un puerto norteamericano se le va a entregar a una armada de Alemania de la Unión Europea o de Argentina es un tema vital la existencia de la nación y de la soberanía nosotros llegamos un momento yo estaba asustado viendo las las concesiones y los estos mecanismos como se llama de sustracción de recursos del Estado y de comisos que son mecanismos económicos yo no no soy no voy a ser el la chula como diría otro amigo empresarial y bancario de estos mecanismos existen como existe la tarjeta de crédito como existen los demás mecanismos de hacer negocios y hacer comercio pero realmente ese es un mecanismo no para fortalecer la generación de riqueza sino para beneficiarse de esos recursos mineros de los ríos de los demás y bien se puede hacer perfectamente si lo hacemos con una concertación del modelo económico que puede ser mixto que puede ser propuesto en el marco de un diálogo que en su momento claro el tema es que ha habido un diálogo institucional cuando ha habido problemas en el parlamento y ahí yo creo que felizmente después de la navidad esos acercamientos han generado por lo menos una integración de la junta directiva la posibilidad de integrar los entes colegiados la posibilidad también de bueno un presupuesto que ya se aprobó y que es una herramienta para la administración del estado y eso pues hay que saludarlo porque ha habido un acercamiento de las fuerzas políticas pero yo si quiero reiterarlo medio lo han dicho el tema es que es lo que se ha pedido en ese acercamiento impunidad y el día que la militancia de libre por ejemplo del partido liberal que que se desmembró o se descajó por los temas que consideraron un error como el del 63 el el 2009 los demás temas en ese momento libre queda solo cuando huelan que las banderas con las cuales se comprometió con el con el país por ejemplo abrir el país al mundo esta expectativa de relaciones con China son los más beneficiarios son el sector empresarial ese sueño de cabañas de morazán y hay que ver entonces como las obras pueden construirse con joint venture entre empresas norteamericanas empresas europeas empresas de suramérica que tienen alta calidad y el beneficio que tendrán también articulados a esas cadenas de desarrollo los empresarios hondureños si logramos esas obras de gran envergadura que son sueños frustrados y que la corrupción los votó primer frustración Amircar fue la del empréstito del ferrocarril y de eso no pudimos la dignidad de Honduras construido por los negros por los emigrantes por el esfuerzo de las compañías bananeras del enclave bananero no pudimos defenderlo la municipalidad se volvieron cómplices del saqueo un riel no quedó ahí a la fundidora eso no puede seguir así que no tengamos esa capacidad de culturalmente crear identidad nacional y la identidad nacional tiene expresiones materiales ese ferrocarril en Teolanchito La Ceiba y San Pedro Sula era un símbolo del desarrollo y de la identidad nacional del sacrificio de las empresas transnacionales y del esfuerzo de los hondureños también patrimonio nacional yo quisiera pasar por algo que dijo Germán y que yo no estoy de acuerdo vamos a ver yo creo que el beneficio y también otra cosa solo ahí ese ferrocarril yo he escuchado a varios que le quieren entrar es cierto ojalá que fuera cierto y se desarrollara ser histórico ya China ya hizo la gente Perú ya lo dice ya van a dejar la carretera hay gente que dice que le tiene gran esperanza a eso gran expectativa unos por el desarrollo del país otros por ver que negocio hacen que es válido siempre y cuando no sea corrupto pero es una gran expectativa también Germán dijo de que el gran beneficiado de los tratados con China es el sector privado puede ser a mi no me interesa que el sector privado sea el beneficiado a mi me interesa que el país sea el beneficiado igual se dice porque se ataca la globalización se ataca porque los más beneficiados son los empresarios entonces si ese argumento entra a China bajo el mismo concepto estamos mal yo creo que el comercio la generación de oportunidades el clima de inversiones es para que el país cambie en su integridad no el sector privado es sería algo diabólico que se haga una operación de esta naturaleza una una alianza de esta naturaleza un compromiso con China con India que también hay que ver India y Europa todos los países para favorecer a un sector el país tiene que ser demostrablemente favorecido porque si no mejor no es nada si no lo que vamos a tener es una gran sede un tratado con China en esas condiciones Honduras entero va a ser una sede para China pero tampoco puede ser entonces como nosotros tenemos tan mentalizado metido en la cabeza el sector privado creo que permanentemente tenemos que volver el sector privado es un instrumento de desarrollo para lograr canalizar esas fuerzas económicas en beneficio de la población que de 900 mil afiliados al seguro social de una población económica que está tocando los 4 millones lleguen a superarlos esos son propósitos grandísimos más que una transacción meramente económica para eso se ocupa un diálogo para hacer un tratado de libre comercio con China se ocupa un diálogo se ocupa ver cómo va a favorecer a todos los sectores a toda la hondurinidad igual que con el tratado de libre comercio con Estados Unidos hay asimetrías las hay y se tiene que corregir se tiene que corregir Honduras tiene que volver a fortalecer el agro el agro es fundamental y fue tan mal negociado cuando se negoció el tratado de libre comercio con Estados Unidos que ahorita en este momento ya está precario o comienza a estar en precario más todas las demás malas conductas que se han desarrollado el atrocinio el robo que ha habido descarado ha sido una cuestión que evitan que cualquier buena cualquier buena acción inteligente con estos mecanismos de comercio para el desarrollo del país hayan fracasado bueno como va a seguir la relación empresa privada gobierno no sé yo espero que mejore necesitamos que la ve muy confrontativa entramos si hasta ahora si hay un sector de la empresa privada que se siente cuestionado atacado por el gobierno siente que ha perdido algunos privilegios y es interesante porque usted considera que el gobierno ha atacado a la empresa privada fíjese que no lo que ha faltado es que el gobierno entienda que se debe aplicar la ley y yo el tema no es la globalización el tema de fondo es que la globalización está encaramada en una fórmula que es altamente excluyente y concentradora de riqueza ese es el problema entonces por ahí es donde tenemos que empezar y esa fórmula se repite acá la fórmula lo que pasa es que nosotros son milloncitos pero esos milloncitos llegan a una élite y esa élite sigue feliz con el gobierno pero hay un sector el sector que va a las marchas el sector que los emprendedores de verdad esos nunca van a salir de la pobreza con estas políticas ese es el gran tema y cómo hacemos para que esta gente genere riqueza sean ricos para que el país crezca ahí está el tema y cuál es el gran lío que no hay interlocutores de esos emprendedores legítimos válidos para que puedan dialogar con el gobierno repito para mí eso es una de las dificultades que tenemos ahora con el diálogo pero todo país la experiencia nos demuestra que todo país que ha logrado salir de su desarrollo lo ha hecho en alianza con el sector privado no ha sido confrontado y cuando usted quiere confrontar cuando usted quiere confiscar tiene paraísos como el de Cuba ¿podrá el gobierno superar estas diferencias? no sé tampoco ¿pero qué creen? ¿la experiencia? no, yo más bien eso me vuelvo cristiano ojalá Germán bueno, yo el el punteo de esta nueva época de relaciones internacionales de Honduras lo señalo con estas grandes avenidas que se pueden producir ¿verdad? y al privilegiar el estímulo que puede tener el sector privado pues me siento más bien invitado a que ese diálogo sea profundo mire si uno se va a la parte teórica conceptual ya ni siquiera recordamos revisar a Rousseau Rousseau definió la democracia como la sociedad sin clases sociales y el otro pariente que después ellos fueron el motivo de la revolución norteamericana de su independencia anticolonial la de antiimperialista la definió como el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo fíjese bien es la más radical definición desde el punto de vista proactivo y hay otros como Daniel Sobato y el grupo de la época de los amigos del doctor Reina que decían que la democracia era el diálogo permanente ¿verdad? entre gobernante y gobernado y ojalá ese mecanismo de diálogo permanente pudiera irse construyendo hemos tenido mecanismos creando mecanismos incluso institucionales para poder potenciar la negociación y el diálogo de Honduras se han desfasado han fracasado no han dado los resultados posibles sobre todo cuando fracasamos un diálogo por ejemplo para depurar la policía en algún momento yo hasta tenía duda de que los reclamos de muchos oficiales fueran justos pero después contraté un abogado que había sido depurador Raúl y me dio la peor decepción la ineficiencia de este profesional fue terrible y le digo y tú fuiste depurador conociéndote a ti los resultados pongo en duda del resto de la acción depuradora al cual apodamos en su momento para poder contribuir a tener una herramienta de lucha y de represión hacia el crimen porque eso es la policía y esa es la fuerza armada el instrumento de represivo de las amenazas a la sociedad y así hay que verlas con frialdad por lo tanto entonces este tipo de situaciones que son los que van a guardar la posibilidad de la actividad comercial ver caer el hombre que trae su su repollo del epaterique y que en el camino lo asaltan porque no hay seguridad eso afecta la actividad comercial entonces si hay que tener un comercio libre pero comercio libre seguro y nacional al interior del país como vemos la inseguridad de estos asesinatos que tienen todos los matices de ajuste de cuentas como hoy fue en el caso de Copanga una masacre que se produce con todas las características de ajuste de cuentas ¿entre quiénes? bueno esta gente que está adecuándose a la posibilidad de no renunciar a la influencia en los organismos que les permite que su negocio continúe nítido sobre todo en esta zona de los canales en el mapa de riesgo Colón la salida a Guatemala y con el tema migratorio desgraciadamente hemos visto también como la esta esta fuga de de hondureños esta erosión que van con otros latinoamericanos fue detenida en Guatemala no festejamos eso porque creo que tenemos que también negociar y ya lo ha dicho en su comparecencia el presidente de Guatemala el salvador y Honduras tienen que en el triángulo norte hacer una negociación fuerte para ver como el arraigo es la política y no el estímulo a la erosión que en algún momento un gobernante de Honduras dijo no por lo menos enseñemos los ingles para que lleguen bien a los Estados Unidos o sea era un estímulo no de política pública de darle una fortaleza al hondureño con una herramienta que es otro idioma convirtiéndolo en políglota sino más bien un estímulo del Estado para que huyeran del país yo creo que eso es lo que tenemos que ver también en el tema de la educación y de la ciencia y la tecnología como tal tenemos retos a Milcar en el caso del Infop por ejemplo es una herramienta que ha demostrado en Colombia en Costa Rica en Panamá en México de esas herramientas de poder estimular el desarrollo empresarial y ya han habido esfuerzos ahí para dotar a esa institución de tecnología de punta y que en algún momento incluso esa tecnología de punta estuvo como en disputa yo me la llevo para veo cómo me la llevo y eso no es adecuado es decir hay que darle fortaleza y exigir de parte del sector empresarial una mayor contribución para tener una calidad de mano de obra que vaya por la exigencia de mejores salarios hoy una periodista en otros medios decía bueno tenemos que ver cómo se armoniza el salario mínimo en toda Centroamérica cómo se homologa ahí han habido polémicas con el tema del esquema laboral legislativo del por hora o por tiempo parcial o el part time como le llaman los anglosajones pero todo eso también son elementos son herramientas de diálogo que pueden estar en la yo no mire yo no dudo conociendo al presidente Zelaya su capacidad de hablar yo creo que habla hasta con hasta con la piedra sabiendo cómo cómo es su comportamiento por lo tanto además de los de los arreglos que deben de hacerse en los poderes del estado en el congreso en el ejecutivo en la en el sector justicia que es como el como la el patito feo del estado hondureño que hay que hay esperanzas hay que fortalecerlo y elevarlo realmente al al talón fortalecido de la gobernabilidad democrática y del estado de derecho de hondura eso hay que hay que hacerlo y creo que esa posibilidad se abre lo hemos visto con con una una playada de nuevos no inmaculados pero por lo menos alejarse de decir este poder es bajo mi control gracias licenciado germán espinal cerramos con la milga bueno el anuncio que hizo raúl de que el gobierno dijo que no era la orientación de las palabras del ministro pastor de maría el llamado un gran diálogo nacional yo estoy de acuerdo fíjese porque al final termina siendo una caja de grío el mensaje del alto funcionario dice no hay tal llamado al diálogo se platicó sobre este tema y lo que hablamos es que el gobierno permanentemente está en diálogo con todos los sectores que eso fue lo que dijo Rodolfo el fin de semana no anunció ningún diálogo nuevo eso es si raúl y yo estoy de acuerdo totalmente con eso y en realidad los diálogos se están haciendo todo el tiempo el sector privado el sector laboral y el gobierno tienen 20 instituciones tripartitas el rap el infop el seguro social la ene una serie de colegiados que están ahí ahí hay diálogo pero ahorita en este momento el más importante es el del congreso nacional ahí es donde se tiene que poner de acuerdo el ejecutivo ejecuta y es el ejecutivo y desde mi punto de vista con todas las limitaciones que hay tampoco se puede estar satanizando permanentemente lo que hace es una yo no podría estar en contra de las actitudes de las acciones del gobierno algunas no nos gustan definitivamente pero las condiciones son bastante difíciles creo que la fiscalía tiene un trabajo muy fuerte y todos los hondureños tenemos que poner de nuestra parte para sacar el país adelante el país es de todos no es de nadie en particular y estamos obligados a brindar nuestra colaboración dar nuestros esfuerzos en que Honduras sea el país que nosotros queremos gracias gracias algo más muchas gracias un placer estar con ustedes les agradezco que haya aceptado participar igual a don Amil Carbúrnes y a don Germán Espinal a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares los invito a seguir con Canal 11 y Radiovisión Honduras que tengan una buena semana y Radiovisión Honduras